El PSOE de Trillo ha denunciado este martes que el alcalde de esa localidad, el popular Francisco Moreno, ha hecho perder 90.000 euros a las arcas municipales por dejar que prescribieran unos derechos de cobro sobre el aval que presentó en su día la empresa que recibió la adjudicación del complejo turístico del Colbillo. Según señala el PSOE, el aval había sido depositado en el año 2002 por la anterior empresa adjudicataria de la gestión del Colbillo para responder de sus obligaciones ante el Ayuntamiento. En 2005, la corporación acordó retener la garantía por el incumplimiento de las obligaciones del contrato. La empresa interpuso entonces un recurso en los tribunales y el Ayuntamiento, entonces gobernado por el PSOE, prefirió esperar la decisión judicial antes de ejecutar el aval. Finalmente, el juzgado dio la razón al Ayuntamiento en los primeros meses de 2007. Los socialistas dicen que desde entonces hasta ahora, el actual alcalde, que empezó a gobernar en junio de 2007, no ha hecho gestión alguna para ingresar estos 90.000 euros. Como consecuencia, aseguran que el pasado 12 de julio la empresa reclamó la devolución del dinero a la que ahora tiene derecho. La portavoz socialista de Trillo, Ana Pérez, acusa al primer edil de falta de control y dejadez y también ha criticado el funcionamiento del servicio de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento Trillano.